Estado por Estado, el pulso del país, regresamos con Víctor Sánchez Baños. Les agradezco muchísimo que continúen con nosotros en Estado por Estado, la información más precisa de toda la República Mexicana. Hace unos días entrevisté a la senadora Claudia Pavlovich del Partido Revolucionario Institucional y representante del Estado de Sonora sobre lo que está ocurriendo precisamente en aquella entidad. Ella es secretaria de la Comisión de Transportes. Adelante. Ya se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a la senadora Claudia Pavlovich del Estado de Sonora. Claudia, bienvenida al programa. Muchas gracias Víctor, muchas gracias por la oportunidad de esta charla contigo y buenas noches a tu auditorio. Tú como sonorense, pues vives muy bien lo que te dicen también todos los electores, todos los ciudadanos de Sonora, pues lo que están viviendo y hay una crisis económica que estoy viendo en la entidad. ¿Me podrías platicar un poco más sobre ello? Es una crisis económica y es una crisis de gobernabilidad. Así te lo puedo expresar, Víctor. Es un tema delicadísimo lo que estamos viviendo en nuestro Estado. En lo que yo llevo de tiempo yo jamás había visto una crisis de esa envergadura. Te hablo de ayer, la semana pasada estuvimos analizando ahí en la Comisión de Estudios Legislativos II a la que pertenezco, las diferentes vertientes de la ley de deudas de estados y municipios. Y decía una senadora del PRD, Dolores Padilla, decía, es que con esta ley debemos de incentivar incentivar y tratar de que no se dé la insolvencia en los estados. En mi estado, por lo que veo ya se dio, se le debe a proveedores, a constructores, a instituciones de educación superior, como es el ITSON, es una institución que tiene una gran excelencia, que ha formado a grandes sonorenses y que pues ahorita tiene un déficit de 60 millones de pesos que no hayan cómo salir de eso. Es un tema muy, muy grave porque lo más delicado es que no se reconoce el problema. Y yo siempre lo he dicho, Víctor, si tú no reconoces que tienes un problema, no vas a tomar las decisiones adecuadas para resolverlo. Ahora, pues el dinero que se ha hecho, porque supuestamente todo está ya programado, presupuestado. ¿Y qué pasó con ese dinero? Bueno, ¿qué te puedo decir? Nadie lo sabe, llegan los alcaldes con oficios autorizados que la federación les autorizó para una unidad deportiva específicamente para eso, con el oficio en la mano y llegan al estado y le dicen, oye, pues aquí traigo mi oficio de mi autorización de tal obra de, vamos a decir, de un millón de pesos, por poner un ejemplo. ¿Dónde está? No, pues no sabemos. Eso es el problema. Y el problema también es que no escuchan a sus gobernados. Ha habido marchas, ha habido... y el tema aquí es económico y es de falta de gobernabilidad. Bueno, y quieren cargarle también a la gente con impuestos, ¿no? Claro. Que al final de cuentas... Nadie se encuentra en los impuestos, Víctor, siempre y cuando sepas a dónde va tu dinero. Claro. Y siempre y cuando tenga una lógica, el aumento excesivo en una carga. Te voy a poner el ejemplo de la tenencia. Tú no te puedes comprometer algo que no vas a cumplir. Y el problema fue que el gobernador del estado se comprometió innumerables veces en campaña y después de su campaña a no cobrar más el impuesto de la tenencia. Bueno, no solamente lo está volviendo a cobrar, sino que además lo está imponiendo en automóviles que antes no cobraban. Pero además de eso vienen muchos otros más. Y eso es el tema, porque la gente dice, y finalmente, ¿dónde quedó todos los recursos? Hasta los burros. Entonces es otro tema. Es un impuesto, no es tenencia, pero es un impuesto. Es algo que dices, es un desorden, creo yo, de tipo administrativo. Es falta de transparencia, pero sobre todo es falta de gobernabilidad. Y eso es un problema muy serio, porque todavía faltan dos años y medio para que este gobierno termine. Concluye. Pues Claudia, te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Al contrario, Víctor, muchas gracias por la oportunidad y espero vernos pronto otra vez. Claudia Pavlovich, senadora por el estado de Sonora. Y pues ya lo escucharon, es un tema importante también el asunto de los impuestos. No es cobrarlos por cobrar, sino saber a dónde va ese dinero. Claudia, muchas gracias. La de la Escuela Senadora, Claudia Pavlovich Arellano, que hay estado con nosotros en el programa. Ella es la secretaria de la Comisión de Transportes del Senado de la República y representante del estado de Sonora. Estado por estado. El pulso del país continúa con Víctor Sánchez Baños.